Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente en una emisión más de su programa Aroma a Negocios. El día de hoy vamos a tener el gusto de compartir con ustedes el tema de las relaciones humanas y cómo mejorar estas. Así que los invitamos para que puedan compartir con nosotros sus comentarios, preguntas o dudas. Pueden hacerlo a través del WhatsApp en el número 826-114-1555. También en nuestras redes sociales Aroma a Negocios en Instagram, Twitter o Facebook. Los invitamos para que permanezcan aquí con nosotros. Bienvenidos. Quédense en Aroma a Negocios. ¡Qué bueno que están aquí de regreso con nosotros en el tema de cómo mejorar las relaciones humanas! Maestra Thais, ¿cómo estás? Muy bien, Jared. Muy feliz con la temperatura alta en Montemorelos, pero muy bien, gracias a Dios. Así es, para quienes no sabían, el verano sigue aquí de intenso con nosotros. Hemos tenido una semana arriba de los 40 grados y bueno, se agradece este calorcito porque estamos seguros que después del calorcito viene el invierno y cambiamos de estación. Y eso nos da también alegría. Maestra, hoy tenemos un tema súper interesante. Algo por ahí leí en un blog que tú también compartiste. Estamos empezando una revolución en la tecnología o la tecnología está generando una nueva revolución en todos los ámbitos. Estamos pasando del uso de la tecnología en un porcentaje menor a una dependencia total. Y esto causa o puede llegar a causar ciertos fenómenos con el aspecto humano. Y por ahí se hace importante conocer cómo volver a humanizar las organizaciones y por qué es importante que pensemos en esto. Platícanos, Thais. Me parece muy interesante que retomemos ese tema. Tiene tiempo estudiándose, pero me gusta que lo hayamos traído acá a Aroma Negocios. Ya desde hacía tiempo, en 1800, el señor Elton Mayor, sociólogo, psicólogo, estudioso de la conducta, quiso estudiar cómo esa parte social y psicológica del ser humano afectaba la productividad. Porque a veces estamos muy preocupados por los números, por la rentabilidad. Por las tareas. Por las tareas, por las estructuras, los tiempos y movimientos. Y nos olvidamos de esa parte humana. Por eso hablamos de humanización de las organizaciones. Fíjate que hace tiempo él hizo un aporte bien interesante. Yo lo llamo a él como uno de los fundadores de los recursos humanos. De las relaciones humanas también. De la teoría de las relaciones humanas. Y el señor hizo un experimento en un lugar llamado Hamthor. Así es, en Hamthor. Y allí él evaluó a algunas operarias para ver cómo trabajaban, cómo rendían con compañeros de trabajo y algunas de forma aislada. Cómo trabajaban con una supervisión muy intensa, con menos supervisión, con más horas de descanso o con menos horas de descanso. Con intensidad de luz. Con intensidad de luz o no. Y fíjate que una de las conclusiones que nosotros nos damos cuenta en ese experimento es que los factores eran psicológicos. A veces no eran factores realmente físicos. Pero ellos al sentirse que estaban siendo atendidos, que había una mejor iluminación, que había un mejor trato de su supervisor o mayores horas de descanso, el rendimiento era mayor. En conclusión, más humanización. Si nosotros vemos las conclusiones del experimento, podemos decir que el comportamiento del individuo es una respuesta a las relaciones sociales. Miran qué interesante. Y eso no se dijo ayer ni se está descubriendo ahora. Siempre le digo a mis alumnos, no descubrimos el agua tibia acá. Nosotros sencillamente, basados en las teorías administrativas, lo que hacemos es recordar. A mí me gusta mucho la carrera de negocios y me encanta que acá en la Universidad de Montemorelos podamos brindar esa carrera a nuestros estudiantes. Porque lo que hacemos es tomar esas teorías y recordar cómo las organizaciones tienen que ser humanas. Recordar este estudio que hizo el señor Hunter. Las relaciones humanas influyen en la productividad. Incluso el experimento dio resultados ya tan interesantes que los trabajadores podían guardar trabajo, podían disminuir el rendimiento solamente por llevarse bien con los compañeros. Y es interesante esto que mencionas porque no nada más se trata de enfocarnos en una parte o en un segmento de toda la organización. Para cumplir los propósitos decíamos, bueno, yo como supervisor lo que necesito es que me traigas la tarea hecha y bien hecha. Exacto. A tiempo. Los resultados. Porque eso es lo importante. Porque si no, no comemos. Porque si no, no vendemos. Pero los estudiosos de las humanizaciones o en este caso Hawthorne, Elton Mayer, todos estos autores, lo que hicieron fue valorar a la persona no como trabajador, no como empleado, no como parte del proceso, sino como un ente humano que necesita relacionarse con otra persona. Y eso me parece excelente. Y qué bueno, como dices, que aquí en la universidad tenemos dos carreras en donde podemos nosotros aportar esto. En el área de finanzas tenemos la carrera de contaduría pública y finanzas. Así es. Y en el área de administración, pues la carrera de administración y negocios internacionales. Y hay maestría en recursos humanos también acá en la universidad. Tenemos también la maestría en administración con especialidad en recursos humanos. Y mira qué interesante. Entonces eso quiere decir que de esta universidad la gente puede prepararse en esa humanización. Fíjate que me gusta mucho nuestra carrera, Yare. Yo amo la carrera que estudié. Y una de las cosas que más me gusta es que los componentes, los fundamentos, las bases de nuestra profesión son personas de otras profesiones. Y cualquiera diría, ¿y por qué te gusta eso? Es que me gusta la diversidad. Me gusta esa capacidad crítica que tuvieron nuestros fundadores. En este caso estamos haciendo énfasis porque hemos hablado de otros como Betar Lanfi, que era un biólogo. Pero ahora hablamos de psicólogos y sociólogos, que fueron personas que aportaron a la administración. Trajeron esos estudios que eran pruebas científicas. Hicieron a lo largo de un tiempo experimentos con la gente y nos dieron como respuesta. Las personas responden al buen trato. Responden positivamente. De hecho, en el artículo que escribí, yo lo cerraba diciendo. Si logramos una organización donde los trabajadores amen lo que hacen, sencillamente ellos no trabajarán ningún día de su vida. Claro, van a venir con gusto. Y qué bueno que nosotros estemos en un lugar haciendo lo que hacemos y que nos paguen por ser felices. Exacto. Imagínate, ese es el deseo más grande que puede tener cualquier humano. Estar en un lugar trabajando, produciendo y sintiendo que está ayudando a los demás. A mí me gusta también mucho el área de los negocios porque nosotros tampoco estamos todo el tiempo pensando en rentabilidad. Como organización debemos pensar en la sustentabilidad. Y parte de esa sustentabilidad es la calidad de vida del ser humano. Por eso, cuando hablamos de humanizar las organizaciones, estamos hablando de principios sustentables, que son principios que el mundo entero tiene la mirada allí, cómo están mejorando el planeta, cómo esta organización está buscando la calidad de vida, el trabajo decente. Eso es lo que llamamos nosotros humanizar, poner la carne dentro de la empresa. Y fíjate que esto que comentas ahorita, desde el punto de vista de la organización, pues tenemos un punto de partida, 1900 hacia acá. Ok, pero si nosotros nos fuéramos más atrás, pues prácticamente desde que fuimos creados, fuimos creados como entes sociales. Así es. Adán estaba solo y entonces, bueno, aquí está tu compañera. ¿Y cuál es la función? Generar estas relaciones humanas, generar estas relaciones sociales. Y me gusta mucho que justamente este tema no nada más aporta desde el punto de vista científico, sino que también tiene su sustento y sus bases en principios bíblicos, en una cosmovisión que nos amplía aún más nuestro ser ahora. Y más adelante vamos a tener a nuestro invitado. Y estoy segura que les va a transmitir ese enfoque a todos ustedes, ese enfoque de las relaciones humanas desde los lentes de la perspectiva cristiana. No se vayan. Vayan, por favor, escribiendo sus comentarios, sus dudas. Sobre todo esta parte, Thais, yo como organización, ¿qué puedo hacer para humanizar mi empresa? ¿Te imaginas una pizza humana? ¿Sabes qué? Hace poco vi una conferencia bien interesante que se dio en Colombia y dentro de la conferencia la profesora que estaba dando ese tema colocó un video donde había un repartidor de pizza y él llega a un apartamento a entregarle la pizza a la cliente y la cliente está en una crisis de nervios, en un problema muy grande y le dice, deje la pizza ahí, no puedo atenderlo. Entonces, él se queda paradito en la puerta y le dice, no me puedo ir. Y ella le dice, ¿cómo? Váyase, no lo quiero más. Y dice, no, es que tenemos como política en nuestra organización que debemos dejar el cliente feliz y usted no está feliz. Entonces, ella colocaba ese video y nos hacía reflexionar cuán felices estamos dejando a nuestros clientes porque la humanización comienza desde adentro de la organización. Pero también podemos llevarla a nuestros clientes, que todos trabajemos por algo más humano. Porque no es solamente una transacción. Y yo lo digo en el artículo, pasar de lo tangible a lo intangible. Y qué bueno que nosotros podamos desarrollar ese pensamiento que vaya más allá de las cifras. Porque al final va a la cuenta de los resultados el buen trato que se le da a los trabajadores. Claro. No lo podemos cuantificar al principio, pero ciertamente al final el resultado es positivo. Y decíamos eso, así como tienes una cuenta contable, económica, también tienes que tener una cuenta que abone al salario emocional. Sí. De tal forma que cuando tú entregas tu pizza, estás haciendo humana a esa pizza. No es que le van a salir patitas a la pizza, pero tú estás transmitiendo justamente esos principios, de esos valores a un producto que la gente no pensaría necesariamente que la pizza va a satisfacer eso. Y sabes qué, Gareth, me gusta porque cuando estudiamos marketing y aprendemos el tema de los slogans, los slogans tratan de humanizar a la organización. Cuando dice, llevamos felicidad a tu hogar, compartimos armonía, te damos tiempo con tu familia. Ahí queremos que las personas vean nuestros productos o nuestros servicios en función de lo que es bueno para ellos, saludable, sano, agradable. Y la humanización se refiere a eso, a que nosotros podamos llevar todo lo positivo de la organización tanto para nuestros clientes internos como para los clientes externos. Creo que realmente es un tema que favorece a cualquier institución hoy, porque aunque estamos en la virtualidad y muchos éramos luchadores de que nos dieran la flexibilidad de trabajar en las casas, pero ahora estoy segura y convencida de que estamos luchando y orando, pidiéndole a Dios que volvamos a las oficinas, porque queremos entrar en contacto con nuestros alumnos, con nuestros jefes, con nuestros compañeros, porque estamos hechos para eso. Dios creó al hombre, a la mujer y les dijo, multiplíquense. O sea, no se queden ustedes solitos, hagan más personas. Y por eso es que el ser humano tiene esa necesidad de compartir, de vivir en sociedad. Maestra, vamos a compartir unos saludos que tenemos aquí. Y el número, maestra. Antes de irnos al bloque, claro, les recordamos nuestro número para cualquier mensaje de WhatsApp, es el 826-114-1555. O pueden comentarnos aquí en el Facebook como Aroma a Negocios, o en el Twitter o en Instagram, también como Aroma a Negocios. Tenemos aquí un saludo de Jocelyn Sandoval. Muchas gracias, Jocelyn. Nos manda saludos desde Montemorelos. Gracias que nos estás viendo y aprovecho también ahorita, estoy segura que ahí están viéndome dos personas que me encontré esta semana, maestra, allí en la entrada de Montemorelos. Y que no registré sus nombres, pero ustedes saben quiénes son. Y les mando un gran saludo. Muchas gracias por estarnos sintonizando cada semana. Apreciamos mucho eso. Maestra, ¿con qué cerramos este bloque? Bueno, cerramos con la idea que además de humanizar las organizaciones y tener la gran responsabilidad quienes la administran, todos los que pertenecemos a una organización somos responsables de esa humanización. Siempre nos gusta en Aroma a Negocios hacer énfasis que la responsabilidad no es solamente de los directivos, es de todos, entonces desde mi puesto de trabajo, desde mi trinchera, desde el lugar donde me han puesto a trabajar, de buscar la forma de humanizar. Y eso ayudará a hacer lugares más agradables, con un clima laboral más armonioso. Y la armonía, ciertamente, así como la música, permite que todos los elementos se conjuguen de manera perfecta y pueda salir una pieza perfecta. ¿Cuál es esa pieza? El producto o el servicio que elaboramos en nuestra empresa. Excelente. Estamos felices que usted pueda estar con nosotros en este segmento y prontito ya, en segundos, estaremos en el segmento de Lisa. Estaremos compartiendo más acá en Aroma a Negocios.